Como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, el tiempo me dio la razón. Había publicado este tuit donde la gobernadora de Campeche, recordemos, se habría frenado y no iba a publicar el video de Ricardo Monreal o la información que iba a sacar este martes del Jaguar. La verdad la gobernadora es una gran estratega y ahora todos aquellos que se pusieron a criticarme aquí en las redes sociales, pues miren, la gobernadora de Campeche siempre sí va a hablar de Monreal. A pesar de bajar la publicación donde Monreal aparecía, con todo lo que eso implicaba a él, lejos de ser prudente, me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento. Por eso siempre sí, este martes del Jaguar, Ricardo Monreal, responderemos a tus acusaciones. Si hay martes del Jaguar, si va a salir Monreal y muy seguramente le van a sacar sus trapitos al sol con Alito Moreno. Vámonos con el intro del video. Bienvenidos, amigos, a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, Ricardo Monreal tiene sus días contados de aquí hasta mañana por Bocón. Van a revelar sus pláticas con Alito Moreno. Bueno, muy seguramente, recuerden que los martes del Jaguar, en estos audios filtrados, todo tiene que ver con Alejandro Moreno Cárdenas. Inclusive ya hasta cayó un diputado federal, José Luis Flores Placheco, quien por cierto, resultó ser traidor al movimiento. Ahora bien, gobernadora, es tendencia en Twitter, esto en alusión a Laida Sansores, que por cierto, Laida, es tendencia en redes sociales, y también Monreal, esto en alusión al senador Ricardo Monreal. Vamos a hacer el contexto muy rápido. Recordemos que la gobernadora había publicado este tuit el sábado, cerca de las siete y media de la noche, sábado 22 de octubre. Ponía la gobernadora lo siguiente. Atención, Monreal, nos vemos a las ocho de la noche, en el martes del Jaguar. Ante esta situación, Monreal publicó este video el día de ayer, domingo 23 de octubre, a las doce del día. Para ser exactos, doce del día con ocho minutos. Puso, la sucesión anticipada está provocando guerras intestinas, y esto puede poner en riesgo que nuestro movimiento ratifique su triunfo en 2024. Tengamos cuidado para no adentrarnos en caminos sin retorno. Para poner un pedacito de este video, porque esto ya lo hice en un video el día de ayer, le preguntan sobre lo que habría dicho la gobernadora de Campeche sobre él. Gracias por la entrevista, no me cuenta preguntarle precisamente sobre la comunicación del día de ayer, sobre el tema de Laida. Pues es normal, yo he sostenido, que la campaña anticipada, que se inició desde hace 16 meses, está generando estos desencuentros internos. El hecho de que lo anuncie la gobernadora, ya es un inicio de la guerra sucia, que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno. Bueno, de hecho, por este fragmento de video donde acusa a la gobernadora de guerra sucia, por eso la gobernadora de Campeche recula y dice que siempre se iba a postear. Pero bueno, antes de ello, vamos a decir el contexto de cómo se vinieron dando las cosas. Entonces, esto lo decía Ricardo Monreal el día de ayer a las 12 del día, 12 de la tarde, y la gobernadora de Campeche, 43 minutos después, pasada a las 12 del día, puso lo siguiente. Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal, por lo que también bajaremos el anuncio anterior, es decir, este, donde dice Atención Monreal, nos vemos a las 8 de la noche. Por lo visto, al parecer, la gobernadora de Campeche no habría visto este video de Ricardo Monreal. Y vaya, a lo mejor tampoco le habrían informado. Vamos a situarnos en un día domingo de trabajo, esto y lo otro. Bueno, en fin, la cuestión es de que ella se entera de este video de Ricardo Monreal y pone lo siguiente, esto lo pone, vamos a ver, ayer a las 10.56 de la noche. La verdad, muy conveniente, ¿por qué? Porque, imagínense, si ayer fue domingo y todavía lo pone cerca de la medianoche, esto no le da tiempo de armar una respuesta, ya sea de Ricardo Monreal con sus asesores, porque pues ya muy seguramente están durmiendo. O sea, es a lo que voy yo, ¿no? O sea, muchos lo dudan, pero es una gran estratega la gobernadora de Campeche. Dice Laya Sanzores, a pesar de bajar la publicación donde Ricardo Monreal aparecía con todo lo que eso implicaba, él, lejos de ser prudente, me acusa de guerra sucia. Es el fragmento de video que precisamente acabamos de escuchar. De la guerra sucia, el hecho de que lo anuncie la gobernadora, ya es un inicio de la guerra sucia. Bueno, entonces, continúo. Lejos de ser prudente, me acusa de guerra sucia Ricardo Monreal y de fracturar nuestro movimiento. Ah, bueno, por eso, siempre sí, este martes del jaguar, Ricardo Monreal, responderemos a sus acusaciones. Fácil, amigos. ¿Saben por qué está poniendo esto la gobernadora? Es fácil de deducir. Ya ella lo está anunciando. Por eso pone, martes del jaguar, capítulo 44, 8 de la noche. Mucha atención. Siempre sí, Ricardo Monreal. Es simple y sencillamente, esto es lectura y comprensión. Yo creo que muchos recuerdan que llevamos esa materia en la escuela, ¿no? Me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento. Por eso, siempre sí, este martes del jaguar, Ricardo Monreal. ¿Qué va a haber este martes del jaguar? Eso. Va a haber algo que, como ya me están acusando a mí de guerra sucia y fracturar el movimiento, no, Monreal. Lo que tú hiciste y lo que se va a presentar el martes del jaguar, fractura el movimiento. Porque tú es el que está haciendo esa guerra sucia. Listo. No hay más. Por eso, muy seguramente, ¿qué se va a publicar ese martes? Algo sobre ello. Algo donde él está haciendo esa guerra sucia y él sí está lesionando al movimiento. Lo que está haciendo la gobernadora de Campeche es exhibir eso que sucedió o que pasó. Muy probablemente, alguna plática con Alejandro Moreno Cárdenas pudiera hacer o alguna negociación con él o con alguien de la oposición. Eso es lo que va a pasar. Yo les decía que cuando la gobernadora de Campeche decía que ella bajaría el anuncio anterior, el primero donde dice que sí iba a haber martes del jaguar iba a estar Ricardo Monreal. Monreal dice que sale con su video y ella dice que ya no va a subir nada. Yo puse un tuit que fue muy criticado. Miren, dice aquí la pasión por algo siempre debe ser grande. Por eso lo puse. Pero la inteligencia debe ser aún mayor porque amigos, si piensas con el intestino o con el corazón, ok, eso es la inteligencia emocional. Pero si tú empiezas a utilizar el cerebro, la inteligencia racional, por eso la inteligencia debe ser aún mayor. Y por eso pongo ustedes una gran estratega, confiamos en lo que hace tía Laida. Y vean lo que me pusieron muchos. Ya se va a llamar martes del tonchilino. Aquí me pusieron así que vomitan, ¿no? Alguien que está vomitando. Alguien que se ríe de mí o se burla. Dice que vaya ingue a su madre. Aquí me ponen, bueno, aquí me puso Isabel, me encanta esta pintura foto, la describe a la perfección, es Laida. Bueno, este no, este es a favor. Dice, no sé o que sea Laida, le faltan como cinco inyecciones, dice acá otro, ¿no? O sea, criticando a la gobernadora. Ahora es la gran tapadera de Monreal Laida. Me ponen aquí, ¿cuánto te pagan? Yo le lamo las patas a quien sea. Tengo un mes sin trabajar, dice. Bueno, me empezaron a poner esas cosas. Entonces, luego de que Laida recula y siempre se iba a revelar la información de Ricardo Monreal, pues para todos los que lo dudaron, la tía Laida es una gran estratega. Este tuit que acaba de postear, la gobernadora lo reafirma. Entonces, amigos, no dudemos cómo actúa, cómo lo maneja la gobernadora de Campeche. Se los estoy diciendo yo y vean la sorpresa con la que acaba de salir ahora. Siempre se iba a ver ese martes del jaguar y bueno, la gobernadora pues va a poner en jaque. No sé si jaque mate, pero cuando menos va a poner en jaque al senador Ricardo Monreal. Lo principal es que yo creo que de todo esto es que pues yo no sé la verdad la información que vaya a salir, pero esperemos, ¿no? que no que fracture o lesione el movimiento, sino que limpie el movimiento. Porque lo que te está estorbando pues mejor que hacerlo a un lado, ¿no? Y si hay algo que te va a ir a arrastrar para algo peor de una vez cortarlo de raíz y deshacerte de eso. Pues amigos, así se va a poner este martes del jaguar, va a estar interesante, mucha gente va a estar conectada y dentro de esa gente que va a aparecer ahí de las personas o espectadores viendo el video ya sea en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, en Instagram, donde sea, ahí va a estar Ricardo Monreal sentadito viendo el martes del jaguar. Pues, ¿qué piensas al respecto? Deja tu comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal, estadística política, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdan los videos. Nos estaremos viendo en una próxima información, amigos, y recuerden que los números siempre serán exactos y no es un fraude. Nos vemos hasta la próxima.